Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy la sommelier Georgina Estrada, embajadora nacional de la vinícola El Cielo, y en esta ocasión quiero presentarles la línea de G&G by Gina Sommelier. Les voy a platicar acerca de G&G Sauvignon Blanc, este vino blanco hecho con la uva Sauvignon Blanc, con una pequeña estancia en barrica, un 17%. Es un vino muy fácil de beber, tiene cierta untosida, derivado de la estancia en barrica nueva de roble francés, y es buenísimo para armonizar frutos del mar, pero también pastas cremosas.